Vamos a tener como siempre en esta liga formato chino tres matchups Formato chino quiere decir que van a ser dos partidas por matchup Se puede quedar empate, se puede quedar en 1-1 Y cada punto cuenta Entonces vamos a ver si al final está decidido el roster por aquí Tenemos el line up A ver, a ver, a ver, vamos a ver Vale, también me están informando de que el otro clan war que decide ya el bracket final O sea que decide la clasificación final Se está jugando también en este momento Así que todos muy atentos porque depende de lo que salga de aquí Y de lo que salga del partido de Decima Team Bleak que está jugando por su cuenta En otro stream Saldrá la clasificación final y veremos quién ha conseguido clasificarse para playoffs Y quién se queda fuera Vamos a ver, porque voy a checar a ver si hay algo de información por aquí A ver si tenemos ya las partidas listas Parece que están vetando mapas todavía Estoy viendo aquí como nuestro capitán Legacy está vetando mapas Por nuestra parte van a jugar Alain, Legacy y Apocaliptus Como siempre, Apocaliptus que solo rotó en una jornada Alain que está jugando prácticamente todas por nuestra parte de la Cupra Lutine League Y se viene el pez gordo de Solidarity Universe Se viene por fin, inédito hasta ahora en la Cupra Lutine League De este año Se viene el Legacy Como nuestro ace A ver, ya vamos teniendo gentecilla por aquí por el chat Muy buenas Alain Walker Muy buenas a todos los demás que os veo por aquí Vale, estamos ya finalizando el veto de mapas Dentro de poco se abrirá la sala Y tendremos la primera partida Parece que va a enfrentar a Alain contra Susken En Orgullo de Altaris Ya me están invitando Así que vamos a ver gente Vamos a tener un mapa largo para esta primera partida Y vamos a abrir con Alain Que va a jugar Terran por nuestra parte Parece que el jugador de Drunken Outlaw Susken También va a jugar Terran O sea que empezamos con un TBT Un matchup que no a muchos casters les gusta A mi tampoco Un matchup que se puede hacer muy muy largo Dependiendo de que planteen ambos jugadores Así que vamos a ver Porque estoy viendo aquí las últimas informaciones A ver si están todos listos Voy a dar el ready como caster Caster ready Los jugadores están ready Aquí me estaban pidiendo confirmación justo Parece que tenemos todo listo Y la partida empieza Se viene el clamor entre The Drunken Outlaws Y Oscillatory Universe Vamos a ello ¡Gracias! 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 Salgamos en 3, 2, 1, tiempo. Tenemos en la esquina inferior derecha del mapa, de color morado, él es el Terran, representando a The Drunken Outlaws. Él es Susken. Y en la esquina superior izquierda, representando a Oscillator Universe, también Terran de color azul, él es Alain. Vamos a ver este TBT, es la primera vez en la Copruru Team League, en estos últimos partidos que hemos estado retransmitiendo aquí en el canal de Vendetta Vico, o sea, en mi canal. Tenemos un TBT, hemos tenido... la verdad es que no me puedo coger porque hemos tenido bastante variedad, muchos protos como siempre, porque en los Oscillator Universe hay muchos protos. Pero hemos tenido PBCs, hemos tenido también matchups con Terran y demás, y esta es la primera vez que tenemos un TBT. Tenemos por parte de Susken, su barraca en tiempo normal, solo un gas por parte de ambos jugadores, ambos abriendo totalmente de estándar, totalmente normal. Quizá Alain va un segundito por detrás en la construcción de esa barraca. Ya llega el scout por parte de Alain, va a ver... va a checar el número de gases, confirma que hay solo un gas. Así que ya tiene todo lo necesario, toda la información que necesita ese scout y lo devuelve a la base. Vamos a ver cómo continúan ambos jugadores, ambos simplemente con un gas, todo completamente estándar. Así que vamos a ver aquí cómo se desarrolla todo. El jugador, Susken, que ha decidido no hacer scout. Ah, eso puede pasarle... ahora mismo no, no le va a penalizar. De hecho sí, no había visto... como están en el minimapa, es prácticamente el mismo color para mí, que lo tengo muy oscuro. No había visto que el jugador Susken sí que había enviado su SCB. Va a bloquear ahí la expansión, pero el Reaper por parte de ambos jugadores está ya a punto de salir. Orbital para Alain en camino. Vamos a ver por qué la segunda base ya está saliendo para Alain. Si Susken no se lleva el SCB, va a caer, y aunque se lo lleve ya es demasiado tarde, va a caer a manos de ese Reaper. Solo queda un golpe, pero es cuestión de tiempo. Vamos a ver, el jugador Susken, que también está con su gasa natural, decide dejar el Reaper para defender al Reaper de Alain. Decide dejarlo en base. Esto me parece, por parte de Susken, que... Un poco mal, porque... Vale, puede que quiera defender, podría defender con la segunda unidad, porque está sacando doble a Reaper. Normalmente suele ser bastante importante el tempo del Reaper para hacer el SCB. Aquí ya con su doble Reaper consigue denegar al SCB del rival, pero sigue sin enviarlos a través del mapa. Estos Reapers, si no los envías a hacer SCB, no son tan útiles. Ya has defendido el SCB de tu rival. Tu rival no se ha devuelto a la base. Ni siquiera ha intentado subir la rampa para ver qué tecnología está sacando el jugador Susken. Así que... Pero claro, Susken, por su parte, tampoco está enviando los Reapers a través del mapa para saber cuál es el opening de Alain. Puede que le bastara con el primer scout, pero el Reaper se hace para eso, para obtener información. Así que ambos jugadores que se van de... Bueno, Susken que ni siquiera envía sus Reapers y Alain que se va sin obtener demasiada información. Parece que le fue suficiente también con ver que había dos Reapers, pero ahora no sabe que se vienen Helions, se viene un tercer Reaper. Pero bueno, igualmente están apriendo con el mismo opening, así que puede que lo hayan leído sin necesidad de hacer todo esto. Alain que se mueve de nuevo por el mapa, Alain que está poniendo la agresividad en la partida. Vamos a ver si Susken está atento para la defensa. Parece que simplemente ha dejado sus... Su ejército en la natural pierde el Helion, prácticamente sin contestación, pero a cambio Alain ha perdido doble Reaper. Parece que esto va muy favorable para Susken, ya que Alain ha perdido los tres Reapers. Y ahora, atención a Susken que se puede mover por el mapa, está persiguiendo a ese Helion. En un determinado momento ese Helion no podrá huir porque se quedará en la base. Vamos a ver si Susken consigue hacer un poquito de daño económico bailando con esos Reapers y con ese Helion. Vamos a seguir mirando porque tenemos por aquí el buen macro, la buena producción por parte de Alain. Que ya está sacando... ya tenéis su Starport, está sacando sus siguientes dos barracas. Parece que va a ir a un juego con bio, con bastante bio. Pero ojo que ya empieza el daño económico por parte de Susken. Son tres los trabajadores que han caído ya. Consigue detener la sangría por poco tiempo Alain, pero ya con ese Cyclone, el jugador Susken sabe que no puede colarse por la puerta principal. Igual todavía podría subir a los Reapers por esta zona, pero parece que no lo va a hacer. Igualmente Susken que ha spoteado de muy buena forma el Liberator que sale por parte de Alain. Ese Liberator... vamos a estar atentos a él, pero no debería hacer ningún daño. No debería hacer ningún daño porque ha sido fácilmente spoteado. Tercer y cuarto gas para Alain. Y atención ahí porque el Viking ya estaba en posición. Ese Liberator tiene los minutos, los segundos contados más bien. Ya que lo vio salir, lo vio salir Alain no corrigió la trayectoria de ese Liberator. No decidió guardárselo para no perderlo. Decidió igualmente enviarlo. Y el jugador Susken que ya estaba preparado para interceptarlo. Susken que tira un scan, se va agresivo al frente. Pero ya hay un buen número de Marines junto con ese Cyclone para defender. Igualmente Susken no pierde ninguna unidad. Tenemos al jugador Alain con cuatro gases. Ya tiene su doble engineering bay para las mejoras de ese bio. El Steampack que llega para ambos jugadores más o menos a la vez. Cinco segundos, tres segundos más bien, cuatro segundos de diferencia. Y vamos a ver cuál es la transición por parte de ambos. Ambos van a jugar al mismo estilo. Ambos van a jugar, van a hacer un push de Marine a Medica tanque. En el caso de Alain con dos Cyclones que van a poder dar buena cuenta si saca algún tipo de Raven. Que va a ser que no porque no tiene su Starport en el reactor todavía. Si sacan algún tipo de unidades también va a poder micriarlo para eliminar a los Marines poco a poco desde una distancia segura. Ojo porque Alain está tomando la visión y se viene el drop por parte de Susken. Parece que van a ser limpiadas las fuerzas que tenía Susken colocadas en la puerta para avisarle en el momento en el que llegara la agresión. Pero vamos a estar muy atentos porque Susken va a plantear su propio drop. Parece que va a dropearlo por aquí por la main. Ah, pero ojo porque va a ser spoteado rápidamente. Alain tiene construcciones en el borde de su base principal. Dos nuevas barracas para Alain. Ya está la investigación del 1-1 a mitad para él. También para su rival que ha empezado un poquito más tarde. El 1-1 va a estar más pronto para Alain que también tiene su tercera base ya posicionada. Mientras que Susken va a posicionarla en este momento. Aquí creo que lo hizo mejor Susken porque decidió sacar el Orbital Command antes de volar su tercera base. Y ojo que se viene el drop. Los tanques no están en posición. Buen número de tanques por parte de Alain. El drop no parece que vaya a hacer demasiado daño. De momento 4 SCBs a cambio de perder... No están las médicas llenas. Están como unos 12-13 marines dentro de esas médicas. Ha hecho 4 SCBs de daño más unos pocos marines. No sé yo hasta qué punto le ha salido rentable esto a Susken. Ya que Alain tiene su tercera base posicionada antes. Y la va a estructurar mucho más pronto. Ojo no porque se viene una transferencia bastante grande. Así que eso error mío. Pero se le viene el push. Se le viene el push a la tercera base. Los tanques ya están posicionados. Pero solo con esos tanques no va a conseguir parar el push. Necesita Vikings. Necesita Bio para defender estos tanques. Solo con los dos tanques posicionados. Con reposicionarse por parte de Alain. O dropear encima de esos tanques. No va a poder hacer gran cosa. Ojo porque Susken quiere plantear otro drop. Pero no sabe que se le están viniendo al ataque. Ahora sí que lo sabe. Gracias a que ha tirado un scan. Para mí si continúa con el drop. Es un error. Porque esa tercera base no está para nada bien defendida. Le pueden dropear encima de los tanques. Y podrían limpiar muy fácilmente. Este drop por parte de Susken es un error. Pero ojo que me inicia el enfrentamiento. Alain que sabe que no hay soporte de Bio. O que más bien llega muy tarde ese soporte de Bio. Se lanza con todo a por los tanques. El jugador Susken que ya ha perdido tres tanques. El último tanque no está siendo posicionado. No está poniéndose en modo de sedio. 14 trabajadores que caen para Susken. Que tiene que evacuar su tercera base. Ya vienen los Vikings. Pero queda un buen número de Marines. Un puñado de Marines y dos tanques. Entonces ese tanque que está posicionado. Va a acabar con las fuerzas que estaban pegándole a la tercera base de Susken. Y Alain que sabe que no tiene por qué forzar su mano. Sabe que puede retirarse. Ha hecho el daño que necesitaba. 16 trabajadores eliminados. Pero ojo porque a su vez. Susken está haciendo el drop. El drop que no ha sido para nada equilibrado con lo que había perdido en base. Pierde todo el drop. Pierde solo 4 trabajadores Alain. Por 16 que hizo Alain de daño a Susken. Me parece a mí que a 109, 110 de Supli. A 117. No están muy separados. Pero ya se van atando una diferencia. 5 trabajadores de ventaja para Alain. El ejército está prácticamente igualado. Solo que el ejército de Susken no está posicionado. Con lo cual la ventaja la tiene aquí el jugador Alain. Que va a derribar la tercera base. Aquí Alain si lo hubiera visto. Podría haber destruido esos tanques de forma gratuita. Pero ahora está perdiendo bastante Supli de ejército. El jugador Alain que se tiene que retirar con lo que pueda. Igualmente de hecho solo retiró las médicas. Consiguió destruir la tercera base. Pero a un costo muy elevado. Si Alain hubiera visto que esos tanques no estaban posicionados. Podía no solo haberse llevado la tercera base del jugador Susken. Sino que podía haberse llevado una gran parte de su ejército. Ahora mismo 56 a 49 de ejército 60 a 49. El ejército de Alain todavía no estaba bien posicionado. Pero lo consigue a tiempo. Los tanques que ya se posicionan por parte de Susken. Un poco lejos como para asediar de buena forma a la tercera base de Alain. Pero ya están ahí reposicionándose. Ahora mismo Alain está en una situación difícil. Ya que perdió mucho ejército en el ataque. Si consigue holdear. Ojo que se va al frente. Se va al frente. Puede destruir esos tanques. Entonces destruye dos de ellos. Va a perder a cambio mucho bio. Porque dos de los otros tanques están posicionados en la parte baja de la rampa. Y esto va a poner un poco de ventaja para... Ese drop de Vikings no va a hacer absolutamente nada. Ojo, bueno, absolutamente nada. Casi se llevan los dos tanques. Casi se llevan los dos tanques. Pero bueno, aquí viene Alain para reparar el otro tanque. Los refuerzos de Susken que están llegando. Aquí Alain necesita... Eso es. O hacer un contraataque mientras holdea. Porque aquí Susken no tiene posibilidad de pasar. Todavía de buena forma. Necesita más refuerzos para poder pasar. Un solo tanque puede ser suficiente. Y con este centro de mando que está siendo convertido en planetaria. Ese tanque va a estar completamente defendido. Ojo al Bayo que tira este impac hacia adelante. La planetaria ya está en posición. La planetaria ya está defendiendo esta posición para Alain. Que ha sido muy inteligente colocando esa planetaria para la defensa. Y ojo con el ataque por la espalda. Ese drop ha conseguido limpiar los tanques que estaban en la parte de abajo de Susken. También estaba reposituándose Susken a la vez. Así que ahora, a pesar de que Susken tiene más supli. Y que ya ha posicionado su tercera base. Después de que se destruyera el jugador Alain en la otra parte. Ahora Alain tiene la ventaja. Tiene quizá menos supli. Y menos obreros porque ha tenido que dronear bastante Susken. Pero le va a pillar el drop a mitad de camino. Atención, ha perdido, ha perdido todo el drop. Y ahora no tiene ninguna defensa en la base principal. Toda la defensa está en la tercera base de Susken. Alain que con el movimiento brutal, brutal. Susken ha intentado plantear otro drop para pillar a Alain desprotegido. Lo que no sabía es que Alain había salido ya de su base. Intercepta las dos médicas. Esto ha sido muy mala suerte por parte de Susken. Muy, muy mala suerte. Intercepta las dos médicas. Y con menos ejército. Y sobre todo, el ejército desposicionado. Alain se lleva el primer punto para Oscillator Universe. Brutal esta primera partida. Nos han dado un juego que pasa el TBT. Porque normalmente el TBT es un poco aburrido y demás. Ha tenido bastante acción. Hemos visto drops. Hemos visto que los jugadores se iban moviendo por el mapa. Nos han quedado estáticos ahí atortugueando a 5 o 6 bases. O sea, una partida muy interesante por parte de Alain y de Susken. Al final consigue ganar a Alain. Ha jugado ambos jugadores a un nivel muy alto. Pero quizá justo al final la suerte ha favorecido un poco a Alain. Ya que ha interceptado ese drop. Pero bueno, a mí me gusta decir que la suerte no existe. La suerte se busca. Alain estaba colocado en el momento exacto justo cuando lo necesitaba. Y fue error de Susken. Que no sabía dónde estaba colocado el ejército de Alain a enviar el drop. Entonces, el marcador se pone 0 a 1 favorable a Oscillator Universe. Vamos a... Sin destrozar la escena. A poder ser. Ya me están invitando para el siguiente. Vamos a ir aceptando. Vamos a poner el marcador de Oscillator Universe con un punto arriba. Eso es. Drunken Atlus 0. Oscillator Universe 1. Empieza muy bien la partida para nuestro equipo. Caster ready. El jugador de Alain que da el ready. Vamos a ver si Susken está ready. Susken da el ready. Y no me dejan ni un solo segundo de respiro. Porque ya tenemos la siguiente partida, gente. Quiero saludar por aquí a Alza. Que está aquí en el chat de Oscillator Universe. Quiero saludar a todo el mundo que está ahí por ahí. Gracias por apoyar. Nos vemos en la siguiente partida, gente. Let's go. Se lo damos en 3, 2, 1. Tiempo. Tenemos en la esquina superior izquierda del mapa. El jugador que ha puesto el... Perdón. Eso no es. Esto sí es. El jugador que ha puesto a su equipo a Oscillator Universe un punto arriba. Él es el Terran de color azul. Él es Alain. Y en la esquina inferior derecha tenemos al jugador Terran de color morado representando a The Drunken Outlaws que está ahora mismo un punto abajo. Él es Susken. Vamos a ver si plantean algún chis, alguna variante en esta segunda partida. Segunda y última partida que van a disputar ambos jugadores. Recordad, formato chino. Al mejor de dos. Pueden empatar. O pueden quedar a 2 a 0. Los puntos... Cada punto cuenta. Por eso pueden empatar. Por eso no es un BO3. Porque los puntos actuales son importantes. Así que si Alain se hace con el 2 a 0. Pondría a su clan a Oscillator Universe en una posición de ventaja bastante importante en el clan war. Mientras que si Susken empata, pues al menos recuperaría un punto y pondría la igualdad en el marcador. Aquí Alain que vuelve a checar si hay un segundo gas. Y esta vez... Vamos a ver si lo ha hecho correctamente. Alain que se va con la información de que el jugador Susken ha planteado una variante. No va a jugar exactamente igual que antes. Sino que está jugando con doble gas antes de finalizar la barraca. Y esto Alain sabe lo que significa. Alain que por su parte está jugando totalmente normal. Para mí que esto es un error que le he visto a Alain cometer muchas veces. Aquí lo que quieres es cortar SCBs y sacar el Orbital Command cuanto antes. Pero Alain siempre continúa sacando SCBs y sacar el Orbital Command un poquito más tarde. Fábrica para Alain mientras que Susken también va a por esa fábrica. Pero con dos gases creo que se va a plantear quizá un juego mech. Quizá... Vamos a verlo, vamos a verlo. Lo siguiente va a determinar cuál es el build order que va a sacar Susken. Porque a partir de aquí todavía hay varias... Todavía tiene variantes. Todavía hay varias cosas que puede hacer. Pero una segunda fábrica ya nos diría para qué era ese segundo gas. Tengo varias ideas en mente pero es muy pronto para decir cuál va a ser el build order de Susken. De hecho si quisiera jugar... Poner una segunda fábrica antes de Command Center debería haberla sacado ya. Así que va un poquito tarde. Parece que va a hacer un ataque con Helion de inicio. No ha sacado Reaper así que no sé hasta qué punto esto va a ser efectivo por parte de jugar Susken. No está sacando su siguiente Orbital Command. Y... O sea no está sacando... Perdón. Su siguiente Command Center. Y tampoco está sacando ninguna fábrica extra. Ningún... Creo que la debe haber puesto... Eso es. Eso es. Entonces... Con el color morado no se ve muy bien en el minimapa porque tengo la pantalla muy oscura. Sorregente. Pero ha espoteado este proxy de Starport. Proxy Starport. Atención porque se viene el núcleo de fusión. Se viene el núcleo de fusión. Y dudo mucho que sea para el rango de los Liberators. Se viene el núcleo de fusión. Y dudo mucho que sea para el rango de los Liberators. Vamos a tener a esos Battle Cruisers por parte del jugador Susken. Battle Cruisers proxy. Aquí Alain que consigue hacer dos SBs de daño. Y aparte deja... Iba a decir deja vivos a sus Reapers. Pero una sola llamarada de ese Hellion. Ha conseguido dar buena cuenta de ellos. Alain que es inteligente. Alain sabe que su rival... Bueno, está sacando ahora el Command Center. Pero lo está sacando en el High Ground. Porque sabe que algo no pinta bien. Algo no está bien en el Scout que ha hecho. Ha hecho el ataque con los Reapers. Ha obtenido la información. Pero no ha visto absolutamente nada en la base del enemigo. Esto quiere decir que hay algo proxy. Alain que lo sabe. No se la quiere jugar. Hace el Command Center en el High Ground. El núcleo de fusión que ya está listo para el jugador Susken. Que ya tiene también el Deck Lab en el puerto estelar. En el Starport. Y la producción del primer Battle Cruiser. Será suficiente con el ataque frontal. Con dos Krillons y un poco de Bayo que va a hacer Susken. Contra este tanque que ya está posicionado en la natural de Alain. Mientras a... Ojo. Al Yamato Cannon en investigación. A Alain yo creo que no sabe nada acerca de... No lo ha scauteado. Igualmente Alain ya tiene la defensa. Alain no ha scauteado este Starport. Pero ya tiene la defensa. Ya tiene este Cyclone. Con este Cyclone si lo vas microando. Es la defensa perfecta. Junto con un poco de Bayo si gustas. De ese Battle Cruiser. Igual necesitaría doble Cyclone. Porque el Yamato Cannon va a estar disponible también pronto para Susken. Y con un Yamato Cannon ese Cyclone va a ser fácilmente destruido. Dos Cyclones. Mira ya saca... Ya está Alain patrullando por un posible drop. Por un posible... No sabe exactamente si es... Pero se lo debo imaginar por el scout que ha hecho. Y se van a encontrar la atención. Que ya sabe el Battle Cruiser se encuentra con el Cyclone. Aquí el Yamato Cannon todavía no está listo para el jugador Susken. Así que si Alain me crea de buena forma. El Billorder ha sido totalmente controlado. Ojo porque Alain puede perder el Cyclone. Puede perder... Ya llega... No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Va... No me lo creo. Aquí si Alain me... No, no puede ser. No puede ser. Digo, no me lo creo que esté teletransportándose para... Para pillar al Cyclone cuando... Estaba lleno de Marines. Igualmente... Esto era prácticamente 100%... A Battle Cruiser muerto. Porque... Había gastado su... Su habilidad para... Para teletransportarse fuera. Pero... Ha conseguido salvarlo. Ya que esos Marines no están posicionados tanto por dentro como por fuera. De... La base. Así que... El Battle Cruiser vuela, obviamente. Y puede irse... A... Con vida. Ojo porque no creo que vaya a salir el segundo Battle Cruiser. Y si sale... No sé si sería bueno para Susken. Si hubiera salido ese segundo Battle Cruiser... No sé hasta qué punto era bueno para Susken. Podría teletransportarlo a base directamente... A... Si... Si estaba atento para... Para mi crearlo y demás. Yo creo que sí que estaba atento el jugador. Así que hubiera... Sí que hubiera sido... No hubiera dado tiempo a ese... A ese Bayo a matarlo. Si hubiera un... Un número más alto de Bayo, quizá. Ojo porque el... Vale, creía que iba a enviar este drop a la base del enemigo. Pero no. Se devuelve a la base. Va a juntar todas sus fuerzas a ese jugador de la lane. Que ya está... Poniendo torretas de misiles... A... Para defender esos Battle Cruisers. O ese Battle Cruiser. Porque no consiguió sacar... A más de uno. Ya se viene aquí la transición por parte de Susken. Su segundo Command Center... Que ya está empezando... A saturar en la línea de minerales. Su tercer Command Center también en camino. Las mejoras para el Bayo. A... Escudos de combate. Y más uno de ataque... A... Biológico para el jugador de la lane. A... Que ya se está moviendo alrededor del mapa. Esta vez Susken. A... Que quería plantear él mismo la agresión. Pero... A... No le ha salido... A... Demasiado bien. Vamos a ver. Porque el Battle Cruiser se está posicionando. Ha pillado a... A lane fuera de posición. Ha pillado a lane en medio de su ataque. Pero... A... A pesar de que va a hacer un daño económico bastante decente. Esos Cyclones ya han salido. Y ojo porque se viene un Doom Drop por parte de la lane. Que va a llegar a la base principal. El tanque que está bien posicionado por parte de Susken. A lane que se da cuenta un poco tarde. Pero consigue posicionar a los marines entre medias de los tanques. Podía haber... A... Podía haberlo conseguido. A... Ya el Battle Cruiser está colocado para defender y demás. Me parece que a lane le ha salido muy mal este drop. Podía haber sido... A... Prácticamente partida con este drop. Pero... A... Es favorable 77 a 68 para Susken. A lane que se ha quedado por detrás en obreros. A pesar de que su command center estaba antes. 47 obreros para Susken. A cambio de 30 para la lane. Y eso que Susken fue el que planteó el proxy de Starport. Ojo porque aquí se venía el drop. Pero no consiguió hacer daño. A... Susken tenía buena defensa. Tiene los tanques bien posicionados. A... En sus bases. Y ojo porque esa médica no se va a ir con vida. La mina también que sale. No se puede llevar el tanque. No se puede llevar el tanque. El jugador de lane. La mina que destruye la medivac. Y la posición de Susken es bastante dominante en esta partida. Tercer. Command center colocado en posición. Mientras que a lane. A... Todavía no tiene ni planes de sacar su... Siguiente expansión. A lane que sabe que tiene que... Devolverle... Tiene que darle la vuelta a la partida cuanto antes. Y ojo porque se viene el enfrentamiento de los Cyclones. Que pueden ir pokeando lentamente. A la fuerza bio de Susken. Para ir bajando sus números. Pero igualmente a lane no tiene tanques. Ojo porque esa médica para dar visión del Highground. Va a ser destruida. A Susken que tiene el completo control del Highground. Ya puede reposicionar a sus tanques. Y esto pinta muy mal para el jugador de lane. Va 26 de suple. 28. 34 de suple por detrás. El suple de ejército que está prácticamente even. Solo que Susken tiene más suple de tanques. Y ojo porque se viene el enfrentamiento total aquí. No tenía suficiente bio a Susken para efectuar este ataque. Y ha sido un error por su parte. Porque al no tener los tanques posicionados al principio del ataque. Quizá va a ser... Puede ser visto como un empate. Pero esto ha sido muy beneficioso para lane. Que consigue dar buena cuenta de esos tanques. Igualmente la partida sigue pintando bastante mal para lane. Porque esa tercera base está ya casi completamente saturada. Mientras que por su parte no vemos ni siquiera intento de expansión. No vemos ningún intento de expandirse por parte de lane. Si esto se alarga y a lane no consigue hacer el daño que necesita hacer con este ataque. Puede que Susken se lo lleve. Se lleva el battlecruiser por fin. Ese battlecruiser ha caído. Y ojo. Este ataque es vital para lane. Si en este ataque no consigue darle la vuelta. Podemos estar viendo un GG por parte de lane. Para mi que debió atacar... Bueno la tercera base estaba... De hecho lo hizo bien. Lo hizo bien a lane. Porque la tercera base estaba defendida con un tanque. Pero en cambio si consigue dropear encima de este tanque. Tiene a su merced la base principal. Debe juntar los tanques. Debe juntar los tanques. No, no lo hace. Pero igualmente suficiente baio vivo por parte de lane. Que pueda ahora atacar a la producción del terran de color morado. Por su parte el terran de color morado no se queda quieto. Hace su propio drop. Ha conseguido derribar a 6 trabajadores. Y aquí a lane tiene una posición dominante. Si se queda con... Sería un error. Bajar la rampa sería un error. Atacar a los SBs sería un error. Porque si se mantiene en la producción de Susken. Susken no tendría nada que hacer. Eso era lo que estaba haciendo a lane. Estaba subiendo a atacar la producción. Y a lane. Que justo cuando necesitaba hacer el ataque de su vida. Porque se estaba quedando muy por detrás de la partida. A lane lo logra. A lane lo consigue. Pone el 2 a 0. De dranken a 2. 0. Ocelator Universe 2. Vamos a mirar por aquí. Porque... Vamos a ver. Vamos a ver la información que me pasan por el privado. A lane. Ha hecho el ataque justo cuando lo necesitaba. Pone el 0 a 2 en el marcador. Vamos a... Ponerlo rápidamente en el overlay. De dranken a Outlaws. Que empieza dos puntos abajo. Esto puede ser... En cuanto a moral. En cuanto a mental. Muy importante para el siguiente matchup. Que tu equipo vaya perdiendo 0 a 2. Y te estés jugando el pase a playoffs. Es muy importante mentalmente. Ahora mismo. Ocelator Universe no solo lleva la ventaja en cuanto al marcador. Sino que lleva la ventaja mental en este enfrentamiento. Dranken a Outlaws sabe que si quiere tener opciones de pasar a playoffs. Necesita ganar ya no 2. A las 4 siguientes partidas. Necesita ganar todo. También. Se ganan 3 partidas y pierden una. Con el empate no sé cómo se quedaría. Creo que actualmente Oscillator Universe seguiría pasando. Pero no tengo esa información. Aquí a Drunken a Outlaws lo único que sirve es ganar. Ganar las 4 partidas. No sé muy bien si podrían dejarse un punto más. Eso no... Creo que Oscillator Universe seguiría pasando. Así que la mentalidad que tienen que tener los chicos de Drunken a Outlaws es... Hemos empezado mal. Hemos empezado un poco despacio. Pero Suske de todas formas ha jugado bastante bien. Ha hecho todo lo que ha podido y no le ha hecho nada mal. De hecho en esa segunda partida para mí yo creía mentalmente que iba a ganar él. Pero Alain con el ataque que hizo necesitaba darle la vuelta. Y no solo le dio la vuelta sino que acabó la partida. Vamos a ver porque yo creo eso. Que Drunken a Outlaws necesita todos los puntos para... Clasificarse a Alain que GG. O sea necesitábamos dos puntos por su parte. Dos puntos que ha conseguido para Oscillator Universe. Y ya me han invitado a partida. Parece que tenemos a Apocaliptos entrando ya por parte de Oscillator Universe. El jugador Protoss. Y vamos a ver por parte de Drunken a Outlaws. Creo que es el jugador Perseus. También Protoss. Vamos a tener Protoss contra Protoss. No está confirmado porque el jugador Perseus me sale que es de otro clan. No sé si es un invitado de última hora para jugar el clan War. Pero me sale como que es de otro clan. Vamos a ver. Creo que los jugadores ya están listos. Voy a leer la lista. A ver. A Caster Ready. El Caster ya está Ready que soy yo. A Perseus. Que sí que... Va a jugar por parte de Drunken a Outlaws. Tenemos el PvP. El Protoss contra Protoss. Vamos con el tercer punto. Let's go. Hoy vamos a reclamar lo que hemos perdido. Y reclamar nuestro mundo de la casa. Y que la luz de la luz de la luz de la luz de la luz. Nos guiamos. ¡Gracias! O sea, damos en 3, 2, 1... ¡Tiempo! Tenemos en la esquina inferior izquierda, representando a The Drunken Outlaws, de color naranja. Él es el Protoss. Él es... ¡Se me ha ido la cámara! Él es... ¡Perseus! ¡Qué temazo! Y en la esquina superior derecha, también Protoss, representando a Oscillatory Universe, de color azul. Él es... ¡Ya un conocido de la Coprolutin League, Apocaliptos! Vamos a poner el marcador, porque Oscillatory Universe va con la delantera 2 a 0. Tenemos aquí ya Pylon... ¡Pylon Scout! Por parte de ambos jugadores, además. ¿Pylon Scout por parte de ambos jugadores? Nadie se fía, ¿eh? Nadie se fía. Aquí Apocaliptos no se fía del Canon Rus. Vamos a ver... Sale con un acceso. Pero ha hecho Pylon Scout. Aquí no queremos chises, parece. Ojo al jugador Perseus, ya sacando su doble gas antes del segundo acceso. No creo que vaya a ser One Gate Expo, porque hubiera puesto Perseus al Pirón y el Gate abajo. Así que ha sacado este segundo gas, para mí que está demasiado pronto, a no ser que vaya a hacer algún tipo de proxy de Stargate. Saca su segundo acceso. No va a ser un proxy de Stargate, pero ese segundo gas ha estado demasiado pronto por su parte. Aquí Apocaliptos con su segundo gate, que va un poco tarde. Conozco... Yo soy jugador protos también, aquí el señor Caster. Y conozco los tiempos para esto, así que... Me parece que ambos jugadores están jugando un poco fuera de Bill Order. O sea, tienen noción, pero van un poco fuera de Bill Order. Vale, vamos a ver, porque ambos están ya con dos gates, núcleo cibernético por parte de ambos también. Están planteando un juego normal, estándar de PvP, pero con distintas variaciones. Están jugando ambos un poco diferente. El segundo gas de Perseus vino antes, mientras que Apocaliptos con ese Pylon Scout tuvo la información de todo lo que tenía el jugador de Perseus antes. Doble Stalker para Perseus, que va a plantear la presión por el mapa, si se mueve con... ¿Qué es lo que debería hacer con esos Stalkers? La sonda de Perseus, que ya va a hacer el Scout un poco tarde. Aquí las tropas de Apocaliptos, que la producción de Stalkers, que llega un poco tarde. Es solo un Stalker para él. No vemos que esté produciendo... que esté sacando segunda base. No veo ningún proxy. De hecho, Apocaliptos está buscando proxys alrededor del mapa. No veo ningún proxy por parte de ninguno de los jugadores. Para mí, que la producción de Stalkers de Apocaliptos está bastante, bastante tarde. Se centró en buscar proxys. Primero ha hecho Pylon Scout para evitar ser sorprendido por cualquier tipo de Cannon Roost o de Gate Proxy y demás. Y ahora Apocaliptos, teniendo mucho cuidado buscando los proxys alrededor del mapa, va a dar buena cuenta de la sonda de Perseus. Perseus que confirma el doble Stalker inicial por parte de Apocaliptos. Pero ojo, porque Perseus está enviando su doble adepta, tiene dos Stalkers para descender en la base. Y saca su nexo muchísimo antes que el de Apocaliptos. Aquí, para mí, que lleva la delantera, ya vemos Twilight Council por parte del jugador Perseus. Apocaliptos, no sé muy bien, aparte de ese Void Ray. ¿Por qué está tan atrás en la parte de un tercer Gate más Void Ray? Esto es un Olin a una base. Tres Gates más la producción de Void Ray de un solo Star Gate. Esto es un Olin a una base. Pero ojo que no cierra la puerta a tiempo. Igualmente decide... No entiendo, no entiendo, no entiendo esto. Decide cancelar la sombra, lo cual puede estar bien. Puede haber hecho cuatro o cinco trabajadores de daño. Pero igualmente no entiendo esto. Apocaliptos jugando con mucho, mucho miedo. Ha hecho un setup de Olin a una base mientras buscaba sin descanso. Estaba buscando Proxys. Estaba buscando Canrash. Hizo Palinoscout. Buscó Proxys por todo el mapa. Con doble sonda y demás. Siendo que... Dañando su economía y sacando tarde a los Stalkers. Y después de hacer un setup de Olin a una base. Tres Gates más Stargate. Saca su segunda base. No entiendo esto por parte de Apocaliptos. No entiendo esto. Pero Perseus que está sacando toda la información. Perseus sabe que hay un body ray en juego. Ojo que decide terminar la sombra. Creo que no estaba microando justo en este momento. Y va a ser un error. Si quería hacer daño. Podría haber hecho mucho más daño con esas aletas antes. Me parece que Perseus cometió un error de micro ahí. No canceló la sombra a tiempo. Pero igualmente tiene toda la información de la base de Apocaliptos. Mientras que Apocaliptos no tiene ningún observador. No tiene ninguna adepta. No envía una adepta a través del mapa. Sabe que no hay ningún proxy. Pero no sabe nada más. El jugador de Apocaliptos sabe que no hay ningún proxy. Pero no sabe... La tercera base la acaba de poner. O sea que eso no podía saberlo. No sabe que hay segunda base. No sabe nada el jugador de Apocaliptos. Ahora mismo está enviando la primera alucinación. El primer Phoenix alucinado. Que no va a dar cuenta de esos cinco Stalkers que llegan. Y es importantísimo para el jugador de Apocaliptos que vea que su rival ya tiene tercera base. El número de Boid Rays es muy elevado para Apocaliptos. No se ha parado en la segunda base. Se ha parado en la segunda base. Vienen los Stalkers. La batería todavía no está a tiempo para el jugador de Apocaliptos. Pero sí que con esos dos Boid Rays no va a tener oportunidad. Con cinco Stalkers de hacer nada. El jugador de Apocaliptos que no ha conseguido ver la tercera base. El blink que llega para Perseus. Apocaliptos se está quedando atrás en la partida. Esa tercera base definitivamente va a darle al jugador Perseus toda la ventaja que necesitaba. Aquí pierde la visión sobre el observador. Necesita tirar hacia atrás su propio observador. Ahí lo hace el jugador Perseus. Y ojo porque Apocaliptos ya lo sabe. Apocaliptos ya ha visto la tercera base. Apocaliptos ya lo sabe. Y ahora mismo debe tener o bastante miedo o bastantes ganas de hacer un all-in a dos bases. Vamos a ver. Porque parecía que el jugador de Apocaliptos, de hecho, no lo parece sino que lo está. Está en un supli-block masivo. Ha tenido que tirar tres pylons de golpe. Porque tenía un supli-block completamente masivo. Un 70 de 70. Y aquí ya sí que se viene. Se viene el setup. Va a empezar a tirar más gates. Sabe que tiene que hacer un all-in a dos bases. Sabe que tiene que hacerlo. Si Perseus consigue afianzar su posición en esta tercera base, Apocaliptos no tiene nada que hacer. Vamos a ver porque se viene el enfrentamiento. Esa batería ya está arriba. El primer Arconte ha sido posicionado. Aquí Apocaliptos puede atacar la base principal que está completamente desprotegida. El jugador Perseus está atacando su tercera base. Pero Apocaliptos no lo ha visto a tiempo que podría haber atacado en su segunda base. Igualmente está atacando a la producción del jugador Perseus. Lo deja en supli-block. Hace que dos de sus gates no puedan producir. A cambio de dos Void Rays. Esto no ha sido para nada rentable. Vale que ha destruido... Ojo, porque sigue el ataque, sigue el ataque. Lo ha sacado de posición. Ha destruido el pilón para que no pueda tirar super batería. Pero igualmente, junto con tres obreros eliminados, por su parte, va a perder el silueto y va a perder probablemente ese stalker. Porque Perseus ya tiene Blink. Pero no creo, a pesar de que... O va a regalar las Void Rays. A pesar de que destruyó el... El consejo... El edificio que saca a los... A los High Templars, que se me ha ido de la mente. Los archivos templarios. A pesar de que los destruyó y dejó sin energía varios edificios. El jugador Perseus ya tiene... Ojo, porque no acabó de regalar. No fue suficiente lo que tenía Perseus. Y puede que le haga daño económico. Ya van cinco sondas. Yo pensé que estaba regalando los Void Rays. Pero se dio cuenta tiempo. Y van a ser siete trabajadores. Ocho trabajadores. No está mal. Vale que quizá... Regaló al final los cuatro Void Rays. Pero bueno, ya con ocho trabajadores... Si sumas ocho trabajadores a la cuenta... No está nada mal. De hecho, se iguala el supli de ambos jugadores. Noventa y tres a noventa y tres. El doble de ejército para Apocaliptos. Que está a catorce Quirks por abajo. La tercera base ya está en camino para Apocaliptos. Se pone una relativa igualdad en la partida. Digo relativa porque Apocaliptos tiene más ejército. Pero Perseus lleva mucho tiempo de ventaja en su tercera base. Está sacando la cuarta ya. Y tenía banco. Perseus tenía banco en cuanto a explote en producción. En cuanto haga más gates, más robóticas y demás. Perseus podría gastar ese banco. Que es lo que está haciendo ahora. Y se va a traducir, como se está traduciendo ya. En una ventaja de suministros para Perseus. Atención porque no da tiempo a subir a las baterías. El ejército de Apocaliptos está fuera de posición. Ninguna batería que va a subir. Ojo, que puede que suba a la última batería. Puede tirar super batería. No consigue llevarse Perseus. Que para mí comete un error focuseando el nexo. Debido focusear al pilón que lo tenía a mitad de vida. Y quizá a algunos trabajadores. Ya que tiene Blink y puede salir rápidamente del paso. A pilones para la visión. Para el control de mapa por parte de Apocaliptos. Vamos a ver porque el jugador Protoss de color naranja. Ya está sacando su 2-2. Mientras que el jugador Apocaliptos está sacando su más uno de ataque aéreo. Y ya tiene la carga. Además uno de ataque terrestre también está en camino. Bastante tarde. Las ventajas y la economía son favorables al jugador Perseus. Al Protoss de color naranja. Que ya tiene su cuarta base posicionada. Y prácticamente saturada desde hace tiempo. Ese pilón muy bien posicionado por parte de Apocaliptos. Le va a dar la información que necesita en la partida. La información de que se le viene una gran fuerza de combate. Si ahora Apocaliptos decide defender su segunda base o la base principal. Y se desposiciona en la tercera. Cosa que parece que no va a pasar. Va a recibir muchísimo daño. Pero ojo porque Apocaliptos tiene más supli defendiendo. El jugador Perseus lo sabe. Se decide echarse hacia atrás. No va a regalar al ejército. Así que Apocaliptos que consigue la defensa. El supli solo hay que verlo. 133 para Apocaliptos. Por 172 para Perseus. Perseus con su quinta base. En cuanto a juego económico. Y a movimiento por el mapa. Perseus está muy por encima. Perseus ahora sabe que puede proponer. No le ha convenido el ataque de antes. No pasa nada. Nos echamos para atrás. Hacemos algo de tiempo. Seguimos creciendo en economía. Sacamos la quinta base. Porque sé que mi rival no me va a atacar. Y ya lo intentaré más adelante. Y eso es lo que está haciendo ahora. Sabe que su rival está en tres bases. Va a espotear la cuarta. Espotea la cuarta. No tiene defensa. La cuarta que tiene que ser cancelada por Apocaliptos. Y Apocaliptos está en una situación muy complicada. Necesita exactamente lo que necesitaba antes. Necesita hacer un ataque. Que este ataque consiga destruirle una o dos bases a su rival. Y no va a ser posible. Porque el más dos de ataque y defensa está llegando para Perseus. Perseus lo sabe. Y está esperando. Sabe que este engage no le es favorable. Va a esperar a sus mejoras. Es el más uno de ataque aéreo. Que también ha llegado para el jugador Apocaliptos. Y ahora que ya tiene el 2-2. Ahora ya si quiere plantear el ataque. Le da igual estar por debajo de la rampa. Pero ojo. Porque muchas voidries por parte de Apocaliptos. Había muchas voidries por parte de Apocaliptos. Igualmente hay muchos arcontes por parte de Perseus. A Perseus que esperó muy inteligente al 2-2. Sabía que no le convenía pelear antes de tener el 2-2. Lo esperó. Lo consiguió. Y rechazó el ataque de Apocaliptos. Ojo porque se viene también un Rambai. Cuando quieres enviar un Rambai. Normalmente no envías el Rambai. Por la dirección por la que sabes que está el ejército de tu rival. Lo envías por otro lado. Lo envías a la base principal. Que está desprotegida. En este caso. Lo envías por otro lado. Ese Rambai que solo fue regalar unos cuantos silots. Al jugador Perseus que está maxeado. Está 199-200. Con ventaja en mejoras. Saca dos bases de ventaja. Porque esta cuarta base va a ser destruida. Y solo queda el GG para Apocaliptos. Necesita un milagro. O que Perseus tome una muy mala pelea. O algún Rambai exitoso. Que destruya cuatro líneas de minerales. O algo así. Pero Perseus ya no se va a ir de aquí. Perseus tiene la ventaja en ejército. Perseus tiene la ventaja en mejoras. Ya no hay nada que hacer por parte de Apocaliptos. Que desesperadamente tira la sobrecarga de batería. Siguiente ciclo de warpeo. Unos cuantos silots. Que pueden ayudarle a tanquear. Pero no le van a ayudar a limpiar a todos estos arcontes. Y es cuestión de tiempo. Que tire el GG Perseus. Que le da un punto a Drankenathlous. Con bastante dominio a lo largo de toda la partida. Drankenathlous 1. Oscillator Universe 2. Pregunta Legacy por aquí por el chat. Hay dos minutos de delay. Que si Alain ganó. Alain ganó su partida. Ganó sus dos partidas. Y ahora mismo Perseus que pone el 1 a 2. Para Drankenathlous. Parece que el mental no le afectó. No le afectó negativamente empezar dos puntos abajo. Porque mostró un dominio muy sólido en la partida. El jugador de Drankenathlous. El jugador Perseus. Mostró un dominio muy apobullante en toda la partida. O sea. Apocaliptos tuvo algunas ventanas para hacer daño. Porque también hizo lo suyo. Pero Perseus en general. Tomó el control de la partida prácticamente desde el inicio. Así que Drankenathlous 1. Oscillator Universe 2. Vamos a ver si tenemos la siguiente partida. Parece que están comentando por aquí. Para crear la sala. Y bueno. Apocaliptos que todavía ha perdido la primera partida. Pero no pasa nada. Ya que su equipo ya había ganado las dos anteriores. Ahora sabe un poco como juega su rival. Sabe que tiene un macro sólido. Que puede plantear un juego macro de tú a tú sin problemas. Veremos a ver si Apocaliptos decide esta vez. Quizá optar por algún cheese. Optar por algún all-in. O a Toli. Creo que ha jugado con un poco de miedo Apocaliptos. Porque sacó una config de all-in a una base. Pero luego se expandió. Quizá decide cambiar un poco su billorder. Para esta segunda partida. Y eso le puede dar algo de ventaja. Así que Apocaliptos. Yo creo que necesita cambiar. Para esta segunda partida. Porque si vuelven a plantear las mismas estrategias. Para mí que puede poner el 2-0 a Perseus. Y eso podría el empate en el Clan War 2-2. Igualmente Apocaliptos ha jugado con el estilo que sabe. No es la primera vez que le veo hacer algo como esto. Y no es la primera vez que le veo ganar. Haciendo algo como esto. Así que puede que Apocaliptos mantenga la confianza. En su propio billorder. Y salga a jugar igual. Solo que quizá plantea un poquito más de visión. Para ver las expansiones rápidas que estaba tomando Perseus. Y quizá pueda esta vez castigar con una línea a dos bases. Una línea a tres bases. Ya que si el protos expande rápido. Antes de que consiga. Eso lo hace con un coste. Lo hace con el coste de sacar menos ejército. Y de tener menos defensa estática en sus bases exteriores. Con lo cual. La defensa que tenga móvil el jugador Perseus. La tiene que colocar en su base más expuesta. Si Apocaliptos consigue esta lectura de juego. Y le plantea por ejemplo un drop en la principal. O un ataque con Voidless que le gusta mucho. Por ejemplo en la principal. Y lo pilla desposicionado. Puede ponerle empate. Vamos a ver que plantean ambos jugadores. Ya estamos listos. El caster está ready. Apocaliptos da el go. Perseus da el go. Está todo listo para la siguiente partida. Drunken Aldaos 1. Ocelotino Nives 2. Ocelotino Nives que sigue en cabeza. Vamos a ver con esta última partida. Del segundo matchup. Let's go. Today. Today. We retake our home world. And with it. Our legacy. Salamos en 3, 2, 1... Tiempo. Tenemos, como en la partida anterior, básicamente. En la esquina inferior derecha, de color naranja, poniendo un punto a su favor, a su clan. Es el Protoss de color naranja, él es Perseus. Y en la esquina superior izquierda del mapa tenemos al Protoss de color azul, que perdió la partida anterior, pero que puede poner el empate ahora mismo en su match particular. Él es el Protoss Apocryptos. Y vamos a ver si varía algo el señor Apocryptos con su Bill Order. Me pareció un poco extraño el Bill Order que planteó para la primera partida. Vamos a ver, tenía un problemilla con el ratón. Ahí estamos. Ojo, ha cancelado el gas. Vale, fue un misclick por parte de Perseus. Perseus que hace su Gate Span, mientras que Apocryptos, que vuelve a hacer a Pylon Scout, no se fía nada de que Perseus pueda plantear un chis en esta segunda partida. Habiendo asegurado el primer mapa, quizá pensaba que el que iba a cambiar su Bill Order era Perseus, pero se asegura con este Pylon Scout. Vamos a ver, porque el Scout ya está llegando a la base de Apocryptos, que vuelve a abrir con doble gas antes de segundo gate. Para mí que esto, si vas a abrir con doble gate, es un error, porque estás retrasando tu segundo gate. Así que, parece que Apocryptos es un poco tarde con... Digo que estás retrasando tu segundo gate, porque básicamente ahora tienes el gate, sacas la Serpentic Score. Eso lo ha hecho en buen tiempo Apocryptos, pero tu segundo gate está retrasado ahora. Con lo cual, tu gate, que tarda más que construirse que el Serpentic Score, no sé yo si van a estar a la vez. No sé yo si van a estar a la vez. Ahí ya dudo un poco. Vamos a ver, porque por parte de Perseus todo está bastante normal. Está saturando sus gases, Serpentic Score, doble gate también en camino. Perseus que decide dejar su Scout para ver cuál es la continuación, a ver cuál es la tecnología. A ver si se expande detrás de esto, qué unidades saca de esos dos gates. Y aquí es exactamente lo que decía. Este gate va tarde, porque este gate tiene que estar ya antes de que acabe la cibernética. Así puede sacar las dos primeras unidades rápido. Aquí en cambio Apocryptos vuelve a abrir con un solo Stalker. Esta vez lo hace bastante más pronto que antes. Así que los va a tener a tiempo. Ya sale su segundo Stalker. Aquí por el tiempo, Perseus ya podría saberlo. Ojo que Perseus se equivoca. Normalmente los jugadores protos suelen dejar este pylon y luego cancelarlo. Ese pylon sirve para ver cuáles son las dos primeras unidades del jugador rival. Pero como lo ha tenido que cancelar porque había dejado su sonda dentro, ya no ha vuelto a poner otro pylon porque hubiera sido una pérdida de 50 milidades. Así que un pequeño error por parte de Perseus que quizá esté un poco nervioso. A pesar de todo su equipo sigue un punto por debajo en el clan war. La tecnología es una instalación robótica por parte de Apocryptos. A Perseus que está buscando los proxys. Perseus que esta vez no se fía, es el que no se fía, es el que busca los proxys. Y Perseus con su segunda base. También estaba moviéndose por el mapa con esta doble adepta. Vio que el jugador Apocryptos en la partida anterior no se cerró de buena forma. Y esta puerta, me parece que aquí un pylon no lo cierra. Me parece que aquí hay una pequeña abertura. Me parece que con un pylon no va a conseguir cerrar esto. Llega el portal, llega el Wargate por parte de ambos jugadores. El jugador Apocryptos lo tiene un poquito antes. Y va a llegar justo a tiempo para defender las adeptas que podían haberse colado... No, va a cancelar la sombra yo creo. No, no la cancela. Así que para mí que debía haber cancelado la sombra y haber tirado la sombra mucho más profunda. Porque aquí van a recibir golpes de los stalkers desde mucho antes. Igualmente hace tres trabajadores de daño. Lo cual no está tan mal. La batería que ya ha subido para Apocryptos no creo que haya sido rentable. Vale que tres trabajadores al principio de la partida snowbolean muy fuerte en el late game. Pero Perseus colocó antes su segunda base. Mientras que Apocryptos... Bueno, la tienen más o menos a la vez. Igualmente Perseus no ha parado de hacer sondas. Mientras que Apocryptos sí. O sea que a pesar de que Perseus tiene su segunda base. Bueno, de que tienen la base a la vez. Perseus siguió droneando. Tras la agresión que estaba haciendo. Mientras que Apocryptos no. Lo cual ya nos lleva a 36 obreros. A 25 favorable a Perseus. El suple está más o menos igual. Siete de ventaja para Perseus. Apocryptos que tiene el doble de ejército. Porque ha empezado los warpeos a 5 o 6 segundos antes que el jugador rival. Y yo creo que ahora mismo Apocryptos debería atacar. Tiene un Immortal. Tiene dos centros con algo de energía. Tiene un buen número de stalkers. A un Proxy Pylon o... O bueno, ya tiene una robótica. Si hubiera sacado un Proxy Pylon o no quiero esperar a este... Eso es. A este... A este... A prisma de transposición. Podría haber atacado ya. De hecho, tenía que estar movilizándose. Porque ese prisma es bastante más rápido que las unidades terrestres. Y está a punto de salir. Así que aquí Apocryptos que ha aprendido de sus errores de la partida anterior. Esta segunda base era prácticamente fake. Porque esta vez sí que está haciendo un all-in. Y ha engañado completamente a Perseus. Ha engañado completamente a Perseus. Esta robótica podría haber sido Proxy. Pero en vez de hacer la robótica Proxy. Ya que Perseus la hubiera scouteado. Como vimos que está haciendo. Simplemente está haciendo un all-in a una base. Está haciendo un all-in a una base. Con esta robótica. Ha mordido completamente el anzuelo Perseus. Lo ha mordido hasta el fondo. Esa robótica no tenía por qué estar Proxy. Esa segunda base no tenía por qué dronearla. Y aquí con este número de Immortals. Tiene que activar la super batería. Pero ni siquiera con super batería va a defender. Lo que sí que puedo hacer es tirar. ¡Ojo! Esto es muy malo para Apocryptos. Igualmente yo creo que se va a llevar la partida. Porque el jugador Perseus no ha puleado a los chicos. Pero si Perseus después de... Esa nova de purificación que ha impactado sobre la mitad del ejército de Apocryptos hubiera puleado a los chicos. Hubiera acabado el ataque completamente ahí. Hubiera acabado el ataque completamente ahí. Yo creo que Perseus no ha puleado a los chicos porque piensa que Apocryptos tiene su segunda base drogada. Creo que Perseus no sabe que esto es un olina o una base. Porque si no hubiera puleado a los chicos y hubiera defendido. Ahora sí que decide hacerlo. Pero ese force field no está del todo bien colocado. Pero igualmente va a retrasar mucho el ataque por parte de Perseus. La defensa por parte de Perseus. Necesita snipear al disruptor que está siendo mi creado. No de la mejor forma el disruptor que ahora sí que ha sido muy bien mi creado. Esto es muy malo para Apocryptos. Ha dejado que los disruptors shots le dieran completamente de lleno en todo el ejército. 19 trabajadores que caen para Perseus. Pero Apocryptos no había droneado por detrás. Igualmente ahora sí que lo estaba haciendo mientras hacía todo este ataque. Están igualdad en trabajadores. Esto no ha acabado para Apocryptos. Yo pensé que con este ataque Apocryptos había... De hecho había pillado... Había engañado completamente a Perseus. Le hizo cancelar a la tercera base. Que ahora está poniendo nuevamente en camino. Pero con este ataque Apocryptos debió acabar. ¿Por qué? Porque Perseus está por encima en tecnología. Apocryptos puede que tenga los mismos trabajadores. Pero Perseus ha estado por encima en economía durante un buen rato. A tanto que se puede permitir esa tercera base y moverse por el mapa. Ya que sabe que su rival no tiene suficiente ejército. Y no solo eso sino que está arriba en tecnología. Tiene a la bahía de robótica. Que no la ha localizado ahora mismo. Donde está colocada. Se la destruyó. Se la destruyó Apocryptos pero la vuelve a sacar. Está por encima. Está por encima en tecnología el jugador Perseus. Aquí contesta Apocryptos con su propia... Bahía de ingeniería. Bahía de robótica. Mejor dicho, perdón. La bahía de ingeniería es la de los Terran. Y está por debajo una base Apocryptos. Que había el juego... Su juego mental había sido productivo. Había pillado a Perseus completamente con la guardia bajada. Pero el micromanejo no fue el mejor. Si aquí Perseus la única esperanza... Completamente la única esperanza que tenía. Era esos disruptors. Le salió bien. Consiguió eliminar a todo el ejército de Apocryptos. Con ellos. Y esto hace que la tercera base. Que no ha sido droneada a tiempo. Porque Perseus se pensaba que venía una segunda oleada. Así que decidió invertir su economía en ejército. Pero vamos. Va a perder la tercera base. O sea que... Igualmente Perseus va a seguir por encima. He perdido el punto de lo que estaba diciendo. Porque básicamente con este ataque de Perseus... Ya la tercera base de Apocryptos está completamente denegada. 89.77. En el marcador de suministros. La carga que estaba a punto de llegar para Perseus. Apocryptos que ya tiene su propio disruptor. Pero no llega a tiempo a defender su tercera base. Segundo disruptor por su parte. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque esa tercera base de Perseus ya está siendo saturada. Más dos de ataque terrestre. A punto de acabar. Y aquí puede atacar con timing Perseus. Ya tiene la carga. Puede esperar a que salga su más dos de ataque. Pero no. Decide devolverse a base. Vamos a ver un juego un poquito más macro. Un poquito más largo. Sabe que ha hecho lo que tenía que hacer. Ha retrasado la tercera base de Apocryptos. Y él muy pronto va a sacar su cuarta base. Estoy seguro de que ha leído bien el tiempo de la partida. Saca los dos gases. Y esta sonda. Esta sonda que se mueve. Esta sonda que se mueve. Exactamente. Va a sacar su cuarta base. Perseus que tiene una lectura de juego. Y una lectura de los tiempos bastante buena. Sabe que ha retrasado la tercera base de su oponente. Sabe que su oponente. Porque lo está controlando con un server. Tiene estas fuerzas. Dice. ¿Estas fuerzas son una amenaza? Vamos a ver lo que tenemos nosotros. ¿Son una amenaza? Tenemos prácticamente lo mismo. Si él decide atacarme. Yo voy a tener ventaja del defensor. Porque voy a tener guarpeos en mi base. Y voy a tener a... A la defensa de las baterías. Así que... A... Todo esto igual a... ¿Puedo sacar cuarta base? Sí. Tranquilamente. Perseus que vuelve a dominar los tiempos de la partida. Igualmente Apocaliptos casi la hace. Porque logró engañar al 100% a Perseus. Lo engañó al 100%. Le faltó un poquito el micro. Pero... Ojo. Estoy hablando como si esto hubiera acabado. Y Apocaliptos todavía tienen mucho que decir. Porque esa tercera base va a subir. Ah... Están en igualdad de ejército. Aquí ya se da cuenta Apocaliptos. Ah... Apocaliptos destruye la cuarta base. Y tira a Rical. Podría acabar en una muy buena posición. Pero se viene el base 3, gente. Se viene el base 3. Va a pegar aquí a Perseus. Está checando si hay defensa. Ve que no hay defensa en la tercera. Se va a tirar en cualquier momento. Pero ve que hay algo raro también. ¿Dónde está la defensa? Atención porque Perseus se lanza al ataque. Y se inicia el base 3, gente. Apocaliptos también se tira al ataque. Apocaliptos tiene que destruir una base más que su rival. Y es Perseus el que tira a Rical. No me gusta esto para Perseus. Ha tirado el Rical, pero solo de la mitad de su ejército. Esto es muy malo para él. Acaba de equivocarse brutalmente Perseus. Acaba de equivocarse brutalmente. Esto es muy malo para él. 29 trabajadores eliminados por parte de Perseus. A 31 ya. 17 para Apocaliptos. 27 trabajadores de Apocaliptos que mueren. Aquí Perseus al dividir en el Rical su ejército. Ha perdido los disruptos. Ha perdido la mitad de su ejército. Al enviarlo por oleadas. Apocaliptos no perdió prácticamente nada. Y por eso no hay que dar por muerto. Ojo al lag. Ojo al lag. No puede ser. Ojo al... No puede ser que Apocaliptos cuando está ganando la partida de lag. Apocaliptos que se come la nova de ese disruptor. La nova de purificación. Y esta partida nos la ha regalado Perseus. Ha tomado... Ha estado leyendo perfectamente la partida otra vez. Salvo al principio que fue engañado. Pero consiguió darle vuelta con esos disruptos. Pero ahora mismo ha regalado la partida. Ese Rical... Si vas a recalear tienes que recalear... Ojo a la nova. Vale, puede holdear. Puede holdear aquí. Pensé que se iba a acabar ya. Pero ojo que puede holdear. Está ahora mismo perdiendo. No, no holdear. No holdear, sí holdear, sí holdear. Ya llegan los... Los silots por parte de Apocaliptos. Pero es un poco tarde. Esta partida está siendo muy caótica. Porque al principio Apocaliptos le engaña. Le hace un all-in con el que podía haber acabado la partida. No consigue acabarla. La cuarta... Bueno, la que iba a ser la quinta. Pero ahora es cuarta base. Ya sabe por parte de Perseus. Una partida muy caótica. Está todo el rato que puede ganar uno. Puede ganar el otro. Al principio Apocaliptos lo tenía para ganar. Pero no lo consigue. Luego, en el base trade. A Perseus que regala prácticamente la partida. Porque Perseus había ganado ya. Olvidé. Lo siento por eso. Olvidé cancelar las alertas. Lo siento por eso. Procurad dar el follow al final de la partida. ¿Vale, gente? Olvidé cancelar las alertas. Pero bueno, fallo mío. Aquí Perseus se equivoca con esto. Porque si vas a tirar Rical. Tienes que tirar Rical a todo tu ejército. Estaba bien tirar Rical después de romper la tercera base. Pero en cambio podía haber acabado la partida. Podía haber acabado la partida. O si vas a tirar Rical. Podía haber tirado Rical de todos sus ejércitos. ¿No? Que regaló la mitad. Y dejó a Apocaliptos para ganar la partida. Luego a Apocaliptos le volvió a fallar el micro. Porque se comió las nuevas de purificación. Y no consiguió acabar la partida. Así que por parte de Perseus. Dos lecturas del juego muy malas. Tenemos que vigilar eso Perseus. Y por parte de Apocaliptos. El micro. Hay que mejorar el micro. Y el billord también. Vamos a ver. Porque Perseus. Que se coloca para atacar de nuevo a la tercera. No quiere que esa tercera vuelva a subir. Ya está completamente droneada. Los disruptos. Que ya están de nuevo posicionados. Por parte de Apocaliptos. Perseus que sigue con la ventaja. En la partida. 126 de suplea. 98. Ya que él tiene esta cuarta base. Y ahora esta quinta base. Que está sacando ahora. Ojo porque Apocaliptos va a hacer un ataque en la principal. Y esto es una muy buena idea. Porque va a haber aquí una disrupción. En los tempos de Perseus. Perseus que no sabe muy bien. Si atacar a la tercera. Si atacar por donde atacar. Pero ya ha vuelto a tirar el Rical con la mitad del ejército. Perseus debería mirar esto. Muy bien. Porque si ahora Apocaliptos decide atacar. El ejército de Perseus está completamente dividido. Y ojo porque están atacando a la producción. Esto se nota que Apocaliptos no estaba migrando. Ahora sí. Estaba migrando las fuerzas principales. La batalla principal la está ganando Perseus. Con mayor número de unidades. Entonces el ejército principal ha caído por parte de Apocaliptos. Si no consigue hacer suficiente daño en la producción del rival. Vamos a estar condenados. Ese pilón tenía que haber caído. Para prevenir que Perseus consiguiera hacer su warpeo defensivo. Pero no lo consigue al tiempo. La tercera base va a caer. Y esto creo que se lo lleva a Perseus. No hay forma de que Apocaliptos consiga defender. El ataque a la producción está siendo bastante importante para Apocaliptos. Pero el supli ya es prácticamente el doble superior. 76 a 140 favorable a Perseus. Que tiene muchísimas más bases que Apocaliptos. Y esto. Este base trade. Esta pequeña agresión que se ha transformado en un base trade. No va a llegar a buen puerto. Está atacando a edificios que están sin poder. Aquí aparte que Apocaliptos no está. Ya pensando en atacar objetivos más importantes. Ya sabe que 100% esto es un base trade. Y debería saber que él tiene menos edificios. Porque, bueno. Quizá no sabe. Quizá el jugador de Apocaliptos no sabe que es a base. Sí que lo sabe, de hecho. Sí que lo sabe. Se está reposicionando. Quiere plantear el base trade hasta las últimas consecuencias. Pero esto ya me parece que Apocaliptos en el fondo de su corazón. Y de su cerebro sabe que no hay nada que hacer. Me parece que Apocaliptos, a pesar de que... Y esto me gusta. Me gusta que Apocaliptos pelee hasta el final. Me gusta que no se rinda. Pero yo creo que tanto él como todos sabemos que no hay ya nada que hacer. Ojo. Siempre es bonito ver una nova de purificación que destruye a 15 trabajadores a la vez. Pero aquí ya no hay nada que hacer por parte de Apocaliptos que se niega a dar la partida. Apocaliptos que... Esta partida ha sido muy caótica. A pesar de que la primera partida fue un dominio y control total en cuanto al macro por parte de Perseus. Aquí Apocaliptos consiguió engañarlo de muy buena forma al principio. Y debido a dos recals bastante negativos de Perseus. Perseus prácticamente podía haber perdido. Perseus que ya tenía la ventaja después de parar el Lolling a una base. Que eso yo creía que Apocaliptos se lo iba a llevar 100% en ese momento. Luego casi le regala la partida con el ataque posterior con el base 3. Posterior por recalear solo a la mitad de su ejército. Aquí no hemos visto tan solo a Perseus. Pero igualmente se lleva el punto a Drunken Outdoors 2. Oscillator Universe 2. A Apocaliptos que le condena el micro porque se hubiera llevado la partida con ese Lolling a una base. Igual el planteamiento fue muy bueno. No tengo por qué ponerlo proxy porque mi rival se va a esperar que yo quiera hacer un chis. De hecho su rival Perseus esperaba un chis. Estuve buscándolo por todo el mapa, no lo encontró. Y dijo Perseus, vale, no hay chis, me relajo. Saco mi tercera base, crezco en el macro. Porque mi rival tiene segunda base y mi rival está jugando macro. Pero era mentira porque esa segunda base no fue droneada. Y planteó una Lolling a una base con robótica que debió ser la partida para Apocaliptos. El setup era perfecto. Había engañado a su rival hasta tal punto que Perseus sacó tercera base. Pero le falló el micro. Le falló el micro a Apocaliptos. Esa partida desde el punto de vista mental la tenía completamente ganada. Pero esos fallos del micro con esas nuevas purificadoras. Y luego la superioridad en macro por parte de Perseus le dieron la ventaja. Y pusieron el empate en el marcador. Drankan al 2-2. Ocilatrio Universe 2. Empezaron quizá con una presión de estar 0-2. Pero aquí Perseus que... Sí que se lo ha visto un poco nervioso porque al principio con ese cancel del pilot y demás ha tenido algunos errores. Quizá sí que estaba un poco nervioso por el marcador. Pero igualmente consigue poner el 2-2 en el marcador. Y esto deja que la última serie va a ser brutal. Esto deja una última serie brutal. Porque empate a 2. Se viene la tercera serie, la tercera y última serie. Como empaten vamos a tener Ace Match. Y se nos va a ir a más de 6 partidas. Así que vamos a ver porque... Hay unos problemas con los mapas. Se están eligiendo un mapa que está baneado parece ser. Por parte de Ocilatrio Universe vamos a tener a nuestro capitán El Legacy. Estrenándose este año en la Copruelu Team League. Normalmente El Legacy en muchos clans suele ser el jugador determinante por parte de Ocilatrio Universe. El que nos da las victorias. Así que tengo mucha confianza en El Legacy. De que pueda volver a poner la ventaja para Ocilatrio Universe. Vamos a ver porque va a jugar contra Astrac, el Terran. Se de buena cuenta, básicamente porque ha estado practicando contra mí. Que El Legacy se ha preparado muy bien el matchup contra Terran. Así que vamos a ver. Vamos a dar el ready del caster. Astrac está ready. El Legacy está ready. El caster está ready. Y tenemos un Protoss contra Terran. Hemos tenido TBT, PVP y ahora PBT. Vamos con la siguiente partida. Vamos a ir. Se nos damos en 3, 2, 1... Tiempo. Tenemos en la esquina superior derecha, el capitán, el líder. El que siempre que Ocilatrio Universe tiene problemas, viene, le da la vuelta, gana 4, gana 5 partidas seguidas. Y dice, aquí el clan war se los lleva Ocilatrio Universe. Él es... El Legacy. Y en la esquina inferior izquierda, el jugador de color morado, Terran, representando a Dranken Outlaws, el es... Astrac. Vamos a ver, vamos a ver en esta tercera serie. En esta tercera serie, a ver qué nos plantean ambos jugadores. Mi garganta está completamente al límite, como podéis notar. Ha sido ya una hora y media de StarCraft, de un nivel bastante bueno, hay que decirlo. Porque Apocaliptos en la partida anterior, en la segunda partida, nos mostró un juego mental que... Esa, la veo yo y me la como igual. O sea, Apocaliptos, muy inteligente en la segunda partida. Puede que haya perdido las dos partidas. Vale, ha perdido las dos partidas. Está muy bien, hay errores que corregir y demás. Pero Apocaliptos lo que ha demostrado en la segunda partida es que ha sido muy, muy inteligente. Porque su rival había caído completamente en su trampa. O sea, ha sido completamente superior en cuanto a lo mental en la segunda partida. O sea, aquí el Legacy con Nexo antes que hay Cybernetic. Normalmente en el PVT se saca Cybernetic Score primero porque el Reaper, si no, llega antes de que tengas un adepta o un Stalker. Y te hace un destrozo de la línea de minerales. Decide que no le guste dar un Siloth y sacar Cybernetic Score. Para mí que ha retrasado el Cybernetic Score para sacar ese Siloth. Esto es un build viable. Sé por qué lo ha hecho el Legacy. No es que se haya inventado el Build Order. Ese Siloth lo va a mandar a través del mapa para cancelar la segunda base. Y es un build que se usa. Pero detrás de esto tiene que corregustear un adepta o un Stalker. O si no, el Reaper va a hacer un gran daño. Si no, el Reaper va a hacer un gran daño. Aquí el Reaper que... Ah, esto ha sido muy inteligente de Legacy. Dice, la sonda la voy a perder, ¿no? Vale, pues vamos a retrasar el Reaper. Y vamos a... A defendernos de esa forma. Si el Reaper no llega, no me va a destruir la economía, ¿no? Aquí, de hecho, sabe el jugador del Astra que ese Siloth... Para detenerlo de que le deniegue la segunda base, necesita tanto al Marine como a la Reaper. Y vamos a ver si lo consigue la estrategia el Legacy. Creo un hit más. Ha estado a punto. El Legacy podría haber puesto una ventaja muy grande si consigue hacer esta estrategia. Porque hubiera retrasado bastante el Command Center. Pero lo que sí que ha conseguido hacer... O sea, esto era ganar-ganar para el Legacy. Primero, ha conseguido abrir con Nexo antes de Cybernetic. Con lo cual, más económico. Sin tener que sacar una unidad pronto para defender el Reaper. Porque el Reaper lo ha defendido haciendo que se quede en base. Y ha conseguido otra cosa más. Denegar el Scout. Ahora el Scout de Astrac está muy tardío. O sea, que el Legacy con una inteligencia bastante... Con un plan de juego muy superior. Ya que, pasada lo que pasada, era ganar-ganar. Si ya consigue retrasar la segunda base de Astrac... Hubiera sido perfecto. Hubiera sido completamente perfecto. Decidió retrasar el Bunker. Para mí eso fue un error. Pero ha denegado el Scout de Astrac que sabe que si se mete ahora... No va a... Va a ver, primero, la tecnología muy tarde. Y segundo, que el Reaper lo va a perder. Y lo que consiguió con este valor de Legacy es sacar su segunda base antes. O sea, completamente... Su plan de juego... Completamente perfecto. Contra el T-Bone. Tan bueno que se lo voy a copiar. Porque es muy bueno. Aquí, bueno... Igual le ha fallado la... Podría haber denegado completamente el Scout. Aquí el Legacy parece que se ha relajado un poco con esas patrullas. Va a perder un trabajador. Y lo peor de todo. Que había conseguido con su modo de juego. Con su plan de partida. Denegar el Scout. Y ahora el jugador de Astrac sabe que Legacy está teniendo un setup de all-in a dos bases. Esto es muy malo para él. Porque ahora mismo tiene tres gates y una robótica. Podría plantar cuatro gates e irse all-in a dos bases. De Stalkers a... Con... Con... Blink. Que no tiene... No tiene Twilight Council. Qué raro. Este all-in se hace con Blink. Un poco diferente aquí. Como lo está jugando Legacy. Pero básicamente el genial plan de partida que había planteado al principio. Se ha empañado un poco porque los Stalkers no estaban bien posicionados para... Detener el Scout de su rival. Este ataque que está haciendo ahora mismo el Legacy. Se hace con Blink. Ha sacrificado su Twilight Council. Aquí está sacando dos gates más. Vale. No lo está planteando de forma all-in. Quiere hacer parecer que es un all-in. Ojo. Los juegos mentales. Esta es la de Apo. Pero versión 2.0. Quiere fingir que está haciendo un Stalker... O... Stalker... Blink Stalker all-in a dos bases. Pero a Tui le está tomando la tercera base. Si consigue hacer daño en la producción del jugador de Astrac. Esto puede ser muy importante. Puede, de hecho, dropear encima de ese tanque. Y atentos a esto. Si dropea encima de ese tanque. Le está destruyendo completamente la producción. Está haciendo ya el daño económico. El jugador de Astrac que va a defender el tanque. Pero lo que va a perder a cambio de intentar defenderse el tanque va a ser su tercer Command Center. Esto es, de nuevo, muy bueno para el Legacy. Porque el jugador de Astrac se puede pensar que esto es, de nuevo, un all-in. Y si no consigue que ya está en llamas, sí, va a conseguir salvarlo. Pero yo creo que el juego mental va a ser importante. Tira a Rical, el jugador del Legacy. Porque esto no era un all-in. Esto no era un all-in. No consigue llevarse a la tercera base. Pero el daño económico ha sido brutal. Porque, primero, ha tenido que pulear a los chicos. Luego, han estado un ratito minando el gas y demás. Esta tercera base no ha sido posicionada tan pronto como el jugador de Astrac que hubiera querido. Y ha mantenido al jugador de Astrac en base. El plan de partida de Legacy es perfecto. O sea, yo ahora mismo como un castor estoy flipando. Que a este nivel, a nivel diamante, esté ejecutando este plan de partida. Primero, fue genial el inicio de la partida. No lo digo porque sea de mi equipo. Si fuera de Drunken Aldous, estaría diciendo exactamente lo mismo. Pero, con algunos errores, si hubiera conseguido tener al scout y demás. Quizá le dejó pasar... No, conociendo a Legacy, quizá le dejó pasar la apuesta para que se pensara que un all-in a dos bases. Porque no lo es. O sea, que no fue un error. Es que... Es que sé... O sea, conozco bastante bien al Legacy ya de muchos años y demás. Y sé que... Vale, vale. No fue un error. Fue a apuesta. Le dejó hacer scout. Lo denegó al principio. Eso sí que fue a apuesta. Pero... O sea, no estoy queriendo maquillarlo para que se vea bien el Legacy. Sino que es que le conozco. Y no es tan malo como para poner mal el comando patrulla. Lo hizo a apuesta Legacy. Legacy, que está sacando su cuarta base. No planea dejar de acosar al jugador Terran, que ya tiene su tercera base localizada. Va a seguir planteando ataque. Ojo, que se va a llevar el búnker. Se va a llevar el búnker. Pool de workers. Va a atacar las dos bases a la vez. Se va a llevar un montón de exibis a cambio. Y él ya está sacando su cuarta base. Esto es muy fuerte para Legacy. Casi va a perder todo su ejército. Lo que no sé hasta qué punto es bueno. Pero a cambio... Vuelve a mantener al jugador Terran en su base. Le hace 24... Y subiendo trabajadores de daño. Va a perder absolutamente todo. El ejército es 24 a 40. Pero... El daño ha sido suficiente. 28 trabajadores. Algo de ejército. Y a cambio, cuarta base. Ya posicionada. Y solo tiene que... Mientras llega el ejército de Astrak. Hacer dos ciclos de warpeo. Y se repone. Si ahora intercepta a los tanques. Antes de que se posicionen en su tercera base. Esto es perfecto para Legacy. Aquí quizá a Legacy lo podría haber jugado mucho mejor. Porque a cambio de esto. Ha regalado todo su ejército. O sea... Pudo jugarlo mucho mejor aquí a Legacy. Legacy que está definiendo su cuarta base. Cuando los tanques se están posicionando en la tercera. A Legacy que le falta control de mapa. Y me parece que esa tercera base va a caer. Esa tercera base ya no puede ser defendida a Legacy. Que se da cuenta ahora de lo que está pasando. Esos arcontes van a poder tanquear buen daño de los tanques. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque yo creo que holdea. Yo creo que holdea. Y va a holdear con... Bastante número de tropas todavía. Esas minas pueden ser vitales. Los tanques han caído. Los tres tanques han caído. El número de silots que se descuenta para Legacy. Yo creo que igualmente va a holdear. Tiene tres inmortas. No tiene apoyo de baterías. Ahí llega un segundo. Sí que holdea. Sí que holdea. Ha estado muy igualado. Pero ha conseguido holdear. El supli ha bajado un poco para Legacy. Pero el Legacy mantiene la ventaja. Porque tiene cuatro bases básicamente. O sea. En cuanto empiecen a explotar en producción. Esta ventaja económica. Y es justo lo que está haciendo. Porque es justo lo que tienen que hacer. Ojo. El santuario tétrico. Se viene. Se vienen los Dark Templars para Legacy. No planea parar. A pesar de que ahora su supli de ejército es inferior. No planea dejarle la iniciativa a Aztrak. Con esos Dark Templars. Ahora Legacy. Que un buen movimiento. Esto. Para tener control de mapa. Vas moviendo por el mapa un silot por un lado. Un silot por otro. En pantallas. En mapas. En los que hay torres el nada. Tomas las torres el nada. Y demás. Eso ha estado muy bien por parte de Legacy. Pero. Esas. Esos Arcontes. O sea. Esos High Templars. Que no estaban morfeados en Arcontes. Y que no tenían tampoco las tormentas. A. Legacy tira el GG. Y vamos a echar un ojo. Porque. Vale que Legacy ya no tenía supli de ejército. Pero con su siguiente ciclo de Warpeo. Tenía un montón de Gates. Quizá. A sacar una batería rápido. Esperar el siguiente ciclo de Warpeo. Ceder la tercera. Y haber holdeado un poco más. Yo creo que. O sea. Estaba la partida acabada. Pero. Me hubiera gustado. Ver un poco más de pelea. Quizá podía holdear. Era muy 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 difícil. Pero quizá con el siguiente ciclo de Warpeo. Todavía podía. Podía. Quizá todavía podía. Quizá todavía podía. Era muy difícil. Que lo hubiera hecho. Pero tenía buena producción. Quizá con. Eso. Poniendo una super batería. Esperando el siguiente ciclo de Warpeo. Y demás. Él estaba por encima de una base. Hay que recordarlo. O sea. Podía ceder esa cuarta base. Y. A cambio holdear. A ver. Vamos a dar el ready. Porque están los jugadores que quieren jugar. Ya. Tercer punto para Drunken Aldous. Que pone la partida de 0 a 2. A 3 a 2. Brutal. O sea. Si alguien se pensaba que Osiliatrino. Ya había ganado. Estaba muy equivocado. Let's go. Tres. Tres. Uno. Tiempo. Si alguien se pensaba. Que Osiliatrino Universe. Ya lo tenía. Este Clan War. Y el pase a Playoffs. Ya guardadito. Ya asegurado. Se equivocó mucho. Perdió todo su nivel. Las apuestas. Porque. Y esto. Se me ha olvidado hacerlo antes. Sorry. Astrak pone el 3 a 2. En el marcador. Ojo. Porque Osiliatrino Universe empezó ganando 2-0. Y ahora Drunken Aldous. Que no le ha podido la presión. Le da la vuelta. Y se pone 3 a 2. Por delante en el marcador. Por primera vez en el Clan War. Esto es una partida de Starcraft. De la Copilutel League. Y tenemos. En la esquina inferior izquierda. Al Protoss. De color naranja. Que acaba de perder su partida. Él es Legacy. Estaba jugando muy bien. Estaba jugando muy bien. Pero no consiguió la victoria. Y en la esquina superior derecha. Representando Drunken Aldous. Poniendo. El punto. Que. Le da la delantera. A su clan. El Terran de color morado. Él es Astrak. Que no ha jugado nada mal tampoco. Legacy. Me estaba sorprendiendo con. Con. El estilo de juego que había mostrado. Porque era un estilo. Tenía mucho sentido. Era muy inteligente. La. El opening que había hecho. Era muy inteligente. Era. De hecho lo está repitiendo. Ahora mismo. Pero. Ya dos veces igual no funciona. Ya dos veces igual no funciona. Ha sido muy inteligente. El plan de juego que. Que estaba teniendo. Porque. Consigue detener. Normalmente. El Protoss abre. Cybernetics Core. Antes de Nexo. Para detener a Reaper. Porque si no te hace daño económico. Pero aquí. Él está jugando. Nexo antes. Con robuste a un Seelot. Y lo manda directamente. Esto que hace. Si. Si no se devuelve con el Reaper. Te cancelo la segunda base. Entonces. Tú me vas a matar. Tres o cuatro trabajadores. Antes de que se salga. Mi adepta o mi stalker. Y yo te voy a denegar. La segunda base. Por bastante rato. Porque luego sale el Marine. Y demás. Un Marine. No puede con un Seelot. Tarda muchísimo en matarlo. Entonces. Un plan de partida. Muy inteligente. En su inicio. Y luego. Planteando un fake. Blinkstalker Olin. Que también. Estaba destinado. A engañar a su oponente. Ya que estaba sacando la tercera base. Detrás de eso. El plan de partida de Legacy. Era muy bueno. Era muy bueno. Lo único que al final. Lo que le condenó la partida. Fue. Yo creía que había sido suficiente al año. Pero no lo fue. Cuando regaló todo su ejército. A cambio de los 28 trabajadores. En ese momento. Legacy perdió. Tenía la delantera. Estaba arriba una y hasta dos bases. Ha llegado a estar arriba. Pero cuando regaló todo su ejército. A cambio. De. De ese daño económico. Se equivocó. Completamente. Aquí el Agasis. Yo creo que se vuelve a equivocar. Le daba tiempo. Le daba tiempo a cancelar la segunda base. Le daba tiempo completamente a cancelar la segunda base. Aquí se ha equivocado. Ya hay dos Marines. El Reaper se ha quedado atrás. Igualmente. Vuelvo a decir lo de la partida anterior. Sigue siendo ganar-ganar. Porque. Aquí has perdido 100 de mineral. Vale. No está tan bien. Pero vas a compensarlo con tu segunda base posicionada mucho antes. Y denegando el scout temprano del Reaper de tu rival. O sea. El scout de Astrac. Está lento. Ahora mismo. Si hubiera algún proxy. Por ejemplo. Algún proxy de Stargate. Ya sería muy tarde para defenderlo por parte de Astrac. Que ha mirado. Ha sido lo primero que ha mirado Astrac. Ha mirado por aquí. Está con el Reaper. Si os habéis fijado en mi mapa. Ha sido lo primero que ha buscado el proxy de Stargate. Porque sabe. Que su scout está muy atrasado. Y sabe que si ahora mismo. Estuviera mirando un proxy. Tendría poco que hacer. O sea. Que es lo primero que está buscando Astrac. Igual en la partida de antes. Pero aquí el Legacy. Lo mismo. No ha conseguido detener la base. Bueno. Ha dado sacrificación de mineral. A cambio de. Algo que va a escalar mucho más en mineral. Que es producción de mineral. O sea. La segunda base. Y. Retrasar mucho el scout de Astrac. O sea. Para mí. Que aunque no consiga el main goal. Que es retrasar además su segunda base. Sigue siendo. Muy interesante. Esto. Sigue siendo muy interesante. El Legacy se equivocó al tirar el siloto hacia atrás. Porque ya que lo vas a perder. Al menos intenta cancelar la base. Pero bueno. El Legacy que se viene con el scout. Mientras saca su tercer nexo. Su tercera base. En minuto. 4.15. Es el tiempo correcto. Con dos gates. Con dos gates. En minuto 4. O con tres gates. Como es el caso de Legacy. 4.15. O sea. Que el Legacy que está clamando el build order. Con tres gates. 4.15. Es el tiempo estándar. Tiempo. Con dos gates. Sería 4. Pero bueno. Quizá esos dos gates están un poco tarde. Pero igual le está clavando el build order. Lo está haciendo bien. La sombra que termina de salir. No consigue colarse la base principal. La carga a 10 segundos para el Legacy. No está mi criando su adepta. Podría haberse llevado. Yo creo que dos trabajadores. Se consigue llevar uno. Se podría haber llevado dos trabajadores fácilmente. Pero bueno. Igualmente se lleva uno. Y se lleva la información del scout. Y sobre todo. Lo que está haciendo muy bien el Legacy. Es mantener al terrain en base. Todo el plan de partida de Legacy. Se basa en mantener al terrain en base. Y que no pueda. Y denegarle al scout. Ahora mismo. El jugador de la extract. Vamos a ver lo que sabe de la base de Legacy. No sabe de la tercera. Apenas sabe de la segunda. Y no sabe absolutamente nada. Acerca de la tecnología de Legacy. Por eso os digo. Que el plan de partida de Legacy contra Terran. Está siendo muy bueno. Lo fue en la primera partida. No le dio para ganar. Porque suicidó su ejército completamente. Y el plan de partida. La segunda partida. Está siendo simplemente muy bueno. Ahora mismo. El jugador Terran está jugando completamente a ciegas. No tiene ni idea de la tecnología del Protoss. No tiene ni idea de la situación macro estratégica del Protoss. Lo que sí que tiene idea es de el drop de minas que se acaba de comer. Y que yo tampoco he visto. Sorry para toda la gente que está viendo el Clan War. Pero hablo mucho. Y tengo muy pocos ojos en el mini mapa. Al menos ahora. Me he comido. Nos hemos perdido un drop de minas de 22 trabajadores. 24. Nos hemos perdido gente. Un drop de minas de 24 trabajadores. Funando aquí al caster. Fuertemente. Pero bueno. No será la primera vez que pasa esto. Hasta en la GS el pasa. Así que bueno. Yo que sé. A mí no me pagan. ¿Vale? A mí no me pagan. Ya os podéis estar suscribiendo. F. Nada. No hace falta. A mí no me pagan. Así es lo que hay gente. Lo hago de gratis. Por amor al StarCraft 2. Que ya es suficiente pago para mí. Pero si suscribís. Pues también está bien. Vamos a continuar con la partida. Que se ha quedado muy ratilla. Ha sido como. Suscribíos ya. Pero nada. Vamos a disfrutar del StarCraft. 22 trabajadores que pierde Legacy de Surin y Minerals. Que lo dejan completamente por detrás de la partida. 47 de bros a 36. Y aquí Astrak. No me digas que Astrak se va a llevar al Clan War. Porque la ventaja es bastante brutal para Astrak. El Legacy con dos planes de partida bastante buenos. O sea. Lo sigo diciendo. Pero en la primera regaló su ejército. Y en la segunda. Se ha comido tremendo drop de minas. 22 trabajadores. Es demasiado en este minuto de la partida. Hace en el minuto 5 y algo fue el drop. También entró el drop porque fue un poco a destiempo. Normalmente el drop de minas de un jugador Terran. Que esté in time. Llega entre el 4.15 y 4.30. Más o menos. Depende del número de minas que tenga dentro. Al enviarlo a destiempo. Lo que ha conseguido Astrak. Es que el Legacy no estuviera listo para este build. A pesar de que tenía un observer en su parte del mapa. Tampoco consiguió verlo y demás. Quizá como este observer no lo llevó a la base. Quizá no lo vio a tiempo el jugador del Legacy. De nuevo un plan de partida bastante bueno. Pero va por detrás actualmente la partida. Concursion cells. O sea el pepino ralentizador comúnmente conocido. Y paquetes estimulantes. O sea el steam pack. Que llegan para el Terran. El control de mapa de Legacy. Que no es suficiente para esta vez. Sí que lo he visto yo. Recordad que el color morado. Es muy difícil para mí como caster. Porque tengo la pantalla muy oscura. Quizá la gente de Drunken Outlaws. Me escuchó en la partida anterior. Y dice pues nos vamos a poner todos de morado. Porque todo el mundo se ha puesto de morado. Gracias Drunken Outlaws. Sé que soy del equipo rival. Pero esa ha sido una estrategia anti caster. Sí ha sido culpa del rival. Atención a las Ineis Subwaves. Que está investigando el jugador Terran. O sea el EMP mejorado. Aumenta el rango del EMP. Y vamos a estar atentos a este drop de minas. Porque no está pasando nada más por el mapa. Se viene al ataque. El jugador de Legacy que todavía no lo ve. Esto ha sido un error. Esto ha sido un error. Porque. Podría haber dropeado. Ojo. Pero igual el Legacy no lo ha visto. Uh. Seis trabajadores. Ahora lo que he hecho es la mina que no era la buena. El Legacy no lo está viendo. Y eso que está. Está mi creando. O sea. El Legacy está seleccionando los gates. Porque hemos visto el cursor en color naranja. Pero aún así. No logró ver. Donde estaban las minas. Estos drops de minas. Que están. Acabando completamente con la economía del Legacy. 165 de suministros. Para Ashrac. 132 por parte del Legacy. Se viene el all-in. El Legacy necesita. Acabarlo con este ataque. Si el Legacy no consigue hacerlo con este ataque. Tenemos GG. Y Clan War para Drunken Outlaws. 10 trabajadores más. Que han sido destruidos por las minas en la base. Pero teníamos que estar atentos al ataque principal. 10 trabajadores más en base. El Legacy que no tiene suficiente. No tiene nada de AOE. Lo único que tiene son los all-content. No tenía tormentas. No tiene coloso. Y con los EMPs que dan en todo el ejército de Legacy. Me parece a mí que 140 de suministros. A48. Quizá Ashrac no tiene tanto ejército en esta parte del mapa ahora mismo. Pero continúa explotando en producción. Esa mina que sigue ahí. Esa mina que ha vuelto a disparar. 6 trabajadores más. Esto no hay forma de que Legacy lo defienda. Y si notáis que un poco de tristeza en mi voz. Es porque el Legacy empezó... Bueno. O sea, la Touring Universe empezó ganando 2 a 0. Pero esto en cualquier momento va a ser el GG. 23 de suministros. Solo 14 obreros para el Legacy. Ashrac. Con el 2 a 0. Drunken Outlaws que empezó 0 a 2. Y pone el 4 a 2. Victoria. De Clan War. Y de partida. Para Drunken Outlaws. Vale. Vamos a ver por qué tengo... Vale. 4 a 2 en el marcador para Drunken Outlaws. Vamos a poner el marcador. 4 a 2. Lo que quiere decir que... O sea, la Touring Universe ganó la primera serie por 2 a 0 con Alain. Empezó poniendo la victoria en el marcador. Una victoria hasta el momento perfecta. Pero Drunken Outlaws no se vino abajo. No le pudo la presión. También se lo devolvió con empate 2 a 2 en la siguiente serie. Y a victoria 2 a 0 de Astras que pone el 4 a 2. Han remontado un 2 a 0 en contra. Y lo han convertido en una victoria completa 4 a 2. Lo que quiere decir... Y hay que felicitar a Drunken Outlaws. Porque pasan a los playoffs de la Coprulu Team League. Y Oscillator Universe se queda por el camino. Oscillator Universe 2. Drunken Outlaws 4. Oscillator Universe que no pasa a los playoffs. Al menos esa es la información que tengo. No sé si... Porque el partido de Décima Team League contra su rival. Era vital también para decidir si pasábamos. Así que... Me parece que teníamos una mínima posibilidad de pasar todavía a playoffs. Aún perdiendo. Si hacíamos al menos 2-3 puntos. Hemos conseguido 2 puntos. Vamos a ver. Yo creo que de momento Oscillator Universe está eliminado. Pero... Estaremos informando por los discos. Tanto de Oscillator Universe. Como por el mío propio. Que lo tenéis aquí ahora mismo. En... Bueno, si escribo ahora. Como hay 2 minutos de delay. Podría ser spoiler. Así que no lo voy a poner. Pero lo tenéis en la parte de abajo del canal de Twitch. En caso de que estéis en la plataforma morada. Porque esto lo voy a recibir a YouTube. Mañana o esta noche. Así que... Enhorabuena a Drunken Aldous. Que le da la vuelta al marcador. 4 a 2. A fin del clan war. Esperaba con ese comienzo que Oscillator Universe se los llevara. Estaba bastante... No confiado. Pero sí que habíamos empezado muy bien. Pero no pudo ser. No pudo ser. Nos pregunta aquí NecroDragon. Con 2 minutos de delay. ¿De qué región son los clanes? Oscillator Universe es latinoamericano. Y Drunken Aldous me parece que es europeo. No. Esa es latinoamericana. También me parece. No... No... Estoy seguro. Pero me parece que es también de la DAM. Así que gente. Vamos a dar por finalizado el clan war. Derrata de Oscillator Universe. Es lo que hay. Para la gente del stream. Yo voy a iniciar con mi... Otro stream ahora diferente. Con mi programación habitual. Lo que yo suelo hacer. Pero para los que estéis aquí por el evento. Terminamos ya. Muchísimas gracias de nuevo a todos los que están aquí. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Nos vemos en el siguiente clan war de Starcraft 2. Yo soy Vendetabik. Caster de Oscillator Universe. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós. Adiós.